Muchísimas gracias Edgardo, definitivamente estamos contentos porque a través de las cámaras de Telemundo hemos podido llevarles a ustedes un asiento de primera fila de esta, la segunda misa del Papa en Cuba, importante en esta provincia de Holguín que es la cuna del catolicismo para los cubanos. Y me pareció muy interesante que durante su homilía el Papa habló de cómo un instante, un solo instante puede cambiar dramáticamente nuestras vidas, tal y como le pasó a San Mateo, cuya vida como recuerdan y como él mencionó en su homilía, cambió después de una simple mirada de Jesús. Él era un usurero que le cobraba impuestos a su gente y era mal visto por los demás y esa mirada de Jesús lo encaminó a lo que después siguió siendo una vida de servicio al catolicismo. El Papa se identifica con eso porque su vida también cambió drásticamente en un instante, cuando teniendo apenas 17 años, él sintió que una fuerza superior lo llamó a entrar a una iglesia de Argentina y confesarse. Y fue después de esa confesión en que él encontró su vocación y decidió convertirse en sacerdote y eso según historiadores del Vaticano pasó en un día como hoy, día en que se observa en el calendario litúrgico el día de San Mateo. Por eso están todos ellos vestidos de rojo en el día de hoy. Así que todo lo que dice el Papa está relacionado a algo importante. Todo tiene su razón de ser. Él siempre dice las cosas por una fuerza mayor y por eso nos invitó a todos a que hagamos lo mismo, a que aprendamos a observar con atención esos pequeños instantes que pueden también cambiar nuestras vidas dramáticamente y para bien. Así que yo creo que esa es la lección que él trató de impartirnos en el día de hoy con su homilía. Sabemos que ahora el Papa se va a dirigir hacia el Obispado de Holguín, donde va a almorzar en privado. Hay que dejarlo descansar. Recuerden que él ya tiene casi 79 años y que obviamente también solamente tiene un pulmón. Así que hay que dejarlo que se tome las cosas con calma, teniendo una agenda bien ajetreada. Y de ahí, después de almorzar y descansar, él va a subir a la llamada Loma de la Cruz, desde donde va a bendecir a la provincia de Holguín, que como les dije una vez más, es la cuna del catolicismo cubano. Es por allí que entró Cristóbal Colón con la fe católica y es allí donde se empezó a evangelizar en el 1492 a los cubanos. Así que todas estas visitas del Papa, todo lo que él hace, tiene su razón de ser, tiene un simbolismo, tiene un mensaje a veces obvio, a veces no tan obvio, que hay que buscar y leer entre líneas. Pero no dejan de ser todas cosas impactantes para el pueblo cubano y en particular para los católicos. Sabemos que el Papa, en su homilía, también dijo algo muy significativo. Él habló sobre la importancia, reconoció la importancia de los sacerdotes, de los sacrificios que han hecho los sacerdotes en esta isla por llevar el Evangelio al pueblo, a pesar de enfrentar sendos obstáculos. Como saben, la iglesia católica aquí es muy pobre, lo hemos dicho. Pero los padres a veces tienen que viajar en bicicleta por horas y quieren predicar en zonas remotas. Y muchas veces tienen que celebrar misa en tinieblas porque no cuentan con electricidad. Francisco también reconoció la labor de las casas misión en su homilía, que son casas de familia que fueron abiertas para practicar la fe y para rezar después de la revolución a faltas de iglesias y de sacerdotes. Sin esa escasa misión, yo me atrevo a decir, y sin el sacrificio de los sacerdotes, que la iglesia católica tal vez hubiese desaparecido de Cuba.